Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo un nuevo Top 5 de golazos ¿Vale? Hace tiempo que no subo Top 5 Básicamente porque Estaba esperando que me mandárais Pues más Golazos de PES, es que casi no me enviáis Golazos de PES, solamente Recibo golazos de FIFA ¿Vale? La gran mayoría son Goles de FIFA y hay muy Poquitos goles de PES que recibo ¿No? Entonces Pues me tenéis que enviar más goles de PES De PES 2015, a ver si Si hacéis algún que otro golazo, hay que viciarse un poquito más Hombre, hay que viciarse un poquito más, hay que Intentar más cosas y esas cosas, ¿vale? Pero bueno, no me voy a arruinar más Ya sabéis que si me queréis enviar vuestros golazos Pues solo me lo tenéis que enviar a la dirección de correo Que pongo en la descripción del vídeo Y nada, pues he seleccionado 5 goles Creo que hay Dos de PES Y los otros 3, creo que son de FIFA Que son, para mí Muy buenos goles, ¿vale? Los vais a ver a continuación Y nada, pues espero que Disfrutéis del vídeo y vamos allá Vamos a darle play, ya tengo el vídeo editado Así que lo vamos a ver juntos, ¿vale? Voy a poner las gafas, perfecto Y vamos allá amigos, vamos allá Vamos a ver qué tenemos, qué tenemos hoy Ahí está Controlando al Mallorca, sí señor, así me gusta, hombre Le pasa hacia la banda Llega al extremo, el lateral Mete un centro al punto de penalti Y ahí está, qué bien le pega del tacón Este gol me gustó bastante Básicamente porque fijaos que Recupera en su área Este gol es de Miguel Rey es un youtuber de PES Fijaos ahí el quiebro que le hace Sí señor, saliendo desde atrás Combinando muy bien Muy ordenadamente Fijaos ahí está Sí señor, deja la defensa rota completamente Muy buen gol de Miguel Muy buen gol Número 3 amigos Número 3 Ahí está el número 3 Fijaos en esta jugada porque es bastante buena Cómo toca la pelota Súper rápido Juego de toques rápidos y precisos Ahí está Que la defensa no puede llegar básicamente O sea, es que es imposible A esa velocidad que hace los pases Es prácticamente imposible Es un pedazo de gol Impresionante No sé, este chico tiene una manera de jugar Es así, me lo comentó en el correo Que él juega así La verdad que es impresionante La verdad es que juegas muy bien Juegas muy bien Número 2 amigos Número 2 Vamos ahí Cómo la levanta Y cómo le pega desde ahí Cómo entras a pelota Por toda la escuadra Estaba dudando En si poner este gol Número 1 Porque es que Es bestial este gol Ahí está Cómo le pega Ha hecho una pequeña edición Vale Y el número 1 amigos Al final me decidí En poner En primera posición Este gol Fijaos Es como la recupera Y fijaos la jugadita Lo mejor es la definición Pero fijaos la jugadita Cómo se va de todos Este gol es de Galloso Gran gol Gran gol Ahí ya está Mira cómo lo rompe Y la definición es sublime Es perfecta Y nada Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este nuevo top 5 Pues yo me despido Un saludo Apoya el vídeo con un like Que es súper importante Para el canal Y nada Pues lo dicho Un saludito a todos Y hasta la próxima Chao amigos